...están llevando adelante en estos momentos una colecta a través de Cáritas, ¿no? Que, este... bueno, la viene a promocionar en realidad. Toto, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Toto, y buenas tardes a la audiencia. Sí, la verdad que sí que la venimos a promocionar. Esta se hace todos los años, hay mucha gente que por ahí ya te está esperando, como llegás al domicilio y te dice, ah, yo ya lo estaba esperando, no sabía qué día era. Esto se hace en el mes de junio, una colecta de Cáritas, que es la colecta anual, y en el mes de septiembre se hace la de más por menos que en... Esto es importante aclarar, ¿no? Por supuesto. Porque por ahí te confundes y te dicen, pero no, pero no la hacen en septiembre. En realidad esta es una colecta que 13 y 14 de junio, dice aquí, se va a llevar a cabo. Yo te voy a explicar bien el desarrollo que tiene. Esto acá...